Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Fenix Righteous Attorney Trials and Tribulations En el último capítulo pues nos enteramos de que, bueno, tenemos que repetir un juicio Y nos fuimos a investigar a un restaurante en el que aparentemente, bueno, está todo floreadito, hermoso Y nos mandaron a investigar algo acerca de un viejo que estaba por aquí y era testigo del crimen en el restaurante Que por cierto es muy floreado y muy cabañesco de campo En fin, 6 de Enero, Plaza Vitamina Así que hasta la próxima vitamina Sí, está claro por qué se llama así, las frutas parecen gritarte ¡VITAMINAS! Oye Nick, ese es el tipo, ¿no? El hombre del que hablaba el señor Armstrong ¿Ese abuelito con pinta de gruñón? Está dando al piste a las palomas Más bien parece que les está lanzando al piste para hacerles daño Vale, sí, este personaje es graciosamente infame Ay, mi radar antiviejos gruñones está que se sale ¿Tienes un radar antiviejos, Fenix? Bueno, a ver, hablemos con este... Venerable señor, respetable señor Como mínimo, no sé, algo ¿Qué vio? Hola Eh, perdone ¿Podría hablar un momento con usted? ¡No! Solo se desearían un par de preguntas ¿Qué te pasa? ¿No ves que estoy ocupado? No, no les gusta ni al piste, palomitas Se lo está lanzando con todas sus fuerzas, eso tiene que doler ¡Vaya, coman, coman! Ay, oh, wow ¡No tienen vergüenza! ¿Dónde han quedado los valores tradicionales del Bushido y el ocomo el honor y la humildad? No lo de lo por mí, mi forma de vestir es bien discreta ¿Tú? Tu problema es que careces de elegancia alguna Eso es ser ir a una chica donde más le duele Ay, pobre Maya Ay, eso ya es derechamente ofensivo En fin Trae el Treviant ¿Vamos yo al Treviant? Ah, esa broma, ¿qué llama restaurante? Esa basura que sirve no es comida ¿Dónde está el sushi, el tempura y el arroz? Treviant es un restaurante francés, señor Ya, pero no estamos en París, chaval Quiero comida de verdad, no chorradas exóticas Por no hablar de esas desvergonzadas ¿Se refiere a las camareras? Se les puede ver hasta el... 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 ¡Sí, las camareras! Van casi desnudas, es una vergüenza, ¿no? ¡No me digas que no! ¡Mire, no es mi restaurante! ¡Ah, ese restaurante es una broma! ¡Ay, qué lugar más real! Parece que conoce bien el local, debe ser cliente habitual Aunque, si lo odio de esa manera, ¿por qué sigue yendo? Mmm... ¿Hay algo que te atraiga de ese lugar en especial? ¿Aventura en el Truavión? ¿Es usted el cliente habitual de ese restaurante, señor? Es que no entendemos por qué va tanto allí, si el sitio no le gusta nada ¿Señor? ¡No, las palomitas tienen hambre! ¡Ja, ja! ¡Tomen, tomen! Parece que nos oculta algo, ¿no? De ser así, podría haber un psicocandado ¡Vaya! ¡Ay, ahora mismo no encuentro el Magatama! ¡Recuerda, Nick! ¡No te regalé el Magatama! ¡Te lo presté! ¡Más vale que lo encuentres! ¡Ay, cómo se me entera de esto, Perla! ¡Se las voy a pasar canotas! Bueno, aparentemente no tenemos mucho de lo que hacer Pero sí podemos examinar este lugar Vamos a ver primero, pobres palomitas ¡Mira, palomas! Sí, a montones ¿Las palomas son símbolos de la paz, no? Las palomas blancas, estas son grises Pobrecillas, solo por su color, ¿no? ¿No pueden ser símbolos de la paz y la armonía? ¿No estás sobreactuando un poco, Maya? No, es el racismo de paloma Muy bien, ¿frutas? ¿Cuántas frutas hay aquí? Eso no es malo, además me encantan las manzanas, son mis favoritas ¿Entonces ese tobogán de manzanas es perfecto para ti? ¿Qué tiene de perfecto? ¡Venga, no seas así! ¡Baja por ponerle un par de veces! ¡Vamos! ¡Mire, broma! Terminaría lleno de arena, está claro Sí, tienes razón, si no, yo también me animaría a probarlo Ok, un poco de concordancia entre estos dos Y naranjas, arenero, vamos a ver No sabes lo mucho que me gustan los parques de arena ¿En serio? ¿Te gustan? ¡Claro! Encontrar trozos de hierro con un imán en la arena me encantaba ¿Trozos de hierro? Ah, sí, suena muy emocionante Mi ambición era encontrar todos los trozos de hierro del parque de arena ¿Qué inquietud era entonces? ¿Y conseguiste encontrar todos los trozos de hierro? No, no pude, aunque anduve cerca De hecho sigo guardando todos los trozos de hierro que encontré entonces ¿Los quieres? No Vale Y esto llama un poco la atención, vamos a ver Ay, aquí hay una revista Es una revista llena de ofertas de trabajo Oye, granuja, ¿por qué cogen las cosas que tiran los demás? ¿Tiran? ¿Ha tirado usted esto? ¿Busca un trabajo? ¿Ah? ¡Eso no es asunto tuyo! Perdone, pues si no le importa, me llevo esta revista No quiero que se la lleve nadie ¡Déjala donde estaba! Pues le lo siento mucho, pero ahora me la quedo por borde Ok No, o sea, si era basura, ¿para qué le interesa? ¡No, y eso es mío! No, no que era basura ¡Mire vaya Sarach! Un poco a la... A la... En fin Me voy de aquí un rato Voy de vuelta al Trobian y va a ver a dónde me lleva esto Mmm... Ah, sí Eh... No sé por qué hay que presentar... Esta huevada en el... Ah, en... En... En concreto, pero hay que hacerlo ¿Vamos a ser? Ah, sí ¿Buscas trabajo, Manchari? ¿Qué? No, no, no Yo solo... Veamos Tu estilo es un po' diferente Pero tienes un po' sobre bonito ¿Diferente? ¡Felicidades! ¡Puedo vas a pagar! ¡Ya que tengo un cuarto! ¡Vale! ¡Ven a Somua! ¡Te enseñaré todo lo que sé! ¡Nenic! ¡Socorro! No sé si reír o llorar por Maya Me apetecen las dos cosas Jajajaja Ok Supongo que tendremos que irnos de aquí hasta que... Hasta que, bueno, entrenen a Maya Pero... Ah, mira 6 de enero, centro de detención ¿Va a pasar algo aquí? Cuarto de las visitas Parece que están interrogando a Maggie Seguro que le habrán preguntado de todo Volveré más tarde si tengo que preguntarle más cosas Mmm... Vale Pero... Tengo entendido que ahora mismo no puedo volver al Trovian Porque... Están, bueno, acondicionando a Maya De alguna forma Así que vamos al departamento criminal Vamos a ver que se teje por ahí 6 de enero, comisaría Departamento criminal ¡Y bien! ¡Amigo! ¿Te da ya alguna prueba que además de su inocencia? Mmm... No, aún no Acabamos de empezar la investigación Bueno, yo te contaré todo lo que necesites saber Voy a abarcar todos mis otros casos, amigo Gamchu parece muy entregado Ah, sí, una cosa más Han aprobado un nuevo juicio Empieza mañana a las 10 Y Godot va a ser el fiscal Ay... Él... Y ahora escucha, amigo Como vuelvan a declarar culpable a Maggie Mmm... sí Eh... Yo... Haré que te encierren para el resto de tus días Tan interesado está en este caso, inspector Vamos a hablar, ya que estamos Maggie Bird Declararon culpable a Maggie Bird, ¿no? Sí Cuando trabajaba en el cuerpo de policía Ella era una novata Y usted su mentor, ¿no? Sí No le quitaba la visa de encima En el buen sentido, ya me entiendes Mmm... ¡Oh, ya! ¿Qué vienen esas miradas, amigo? Yo solo era su... Ella no me... Mira, sí Fui su jefe Y durante su aprendizaje ¡Pero eso fue todo! ¡No pasó nada! Gamchu está sudando la ruota gorda ¿Por qué? Ah, ya entiendo Nuestro amigo Gamchu no está coladito por Maggie No, no No me gusta ni nada parecido Yo solo... ¡Ah! Nota mental Cotillar sobre esto con Maya más tarde Mira, amigo No se lo digas a nadie, ¿vale? Que sea un secreto entre nosotros C-c-claro Y usted no me mire como si me estuviera leyendo en la mente Si no le importa La culpa es de tu cara, amigo Hay que estar ciego para no leerte en la mente Ah, entonces los pensamientos de Phoenix reflejan en su cara Entiendo La víctima Estaba pensando... ¿Podría darme más información sobre la víctima? Glenelg era un programador informático Ya veo Un programador Era un tipo normal que trabajaba para una empresa informática pequeña Maggie no había visto a ese tipo en su vida Tan solo le sirvió el café el día del asesinato, amigo Sí, Maggie también afirma no haber visto a ese tipo antes ¿Iba mucho la víctima al restaurante? El chef dice que no Era la primera vez que lo veía Un programador Que iba por primera vez al Travian ¿Por qué razón iba a querer Maggie matar a un tipo así? Eso mismo digo yo Pero en el juicio se... En el juicio se decidió el motivo ¿Me toma el pelo? ¿Y cuál era ese supuesto motivo? No siento, estoy muy ocupado y me quedan muchos documentos por revisar A ver igual tú, ¿vale? ¿Cuál podría ser ese motivo? Hombre, fue igual pasados un mes No te costaría mucho trabajo acordarte, ¿verdad? La investigación No es una investigación oficial Estoy trabajando yo solo en este caso Ah, ah, vale El juez y las pruebas serán las mismas que en el primer juicio El único problema está en el testimonio de Maggie Sí, eso no nos beneficia mucho, ¿verdad? Mira, amigo Tengo una montaña de papeles que revisar para el juicio de mañana Así que solo te digo esto Maggie Bird no miente Ella... Ella... Vale, está un poco huida Y a veces se le pasa de la raya ¡Pero era una buena policía! Eso no ha sido muy halagador que digamos ¿Qué cree que sucedió realmente? ¿Y de qué contradicciones en su testimonio habla? Sobre contradicciones El principal problema del testimonio de Maggie Es el número de personas de la mesa Sí, justo lo que pensaba yo Maggie insiste en que había otro tipo sentado con la víctima Es verdad, pero escucha Todos los demás dicen que el tipo estaba solo Hasta el chef lo dice Y luego estaba el tema del CD ¿El CD? Ah, sí, sí, sí Mencionó algo de un CD Además había un CD sobre la mesa Pero registramos el lugar de arriba abajo Y no había ni un CD ¿Qué? Ni en la mesa ni en ningún lugar del restaurante Maggie también dijo que la víctima llevaba un auricular, ¿no? Sí, para... La radio portátil de bolsillo de... Delantero de su madera ¿Una radio? ¿No era un reproductor de CDs? ¡Eso es! Tu doble no sacó a los hilos de esa contradicción Ahora que lo pienso El dueño del Trovián tampoco mencionó ese CD No sé por qué, pero sospecho que el señor Armstrong nos oculta algo Hmm... bueno, vamos a ver Creo que hay que presentarle unas cuantas cosas ahora, si no me equivoco Eh... para empezar... Esto ¿Es auténtico, amigo? ¿Por qué todo el mundo me pregunta lo mismo? Me pregunto cómo será ese doble tuyo Consiguió que declarase inculpable a Maggie ¿No le parece suficiente? Tengo que talpar a ese canalla O sea, eh... es... Bastante malo Esto es lo que me presentó Gancho hace un rato No estuvo presente en el juicio Pero le pregunté a un inspector por tu defensa ¿Y qué le dijo? Empezó diciendo No tengo palabras Pero sí que las tenía Estuvo una hora hablando de lo mal que lo hiciste Pero... dijo que lo hiciste tan mal Que parecía que intentases que declaras... Que declaras inculpable a Maggie ¿Qué parecía? ¿Que intentaba que la declaras inculpable? Hmm... Ya... O sea, un tipo... Empeñado... En fin... Obviamente empeñado en que... Todo saliera mal Ah... y esto... Vamos a ver... ¿Qué es eso? ¿Un periódico deportivo? Sí... ¿Lo encontré en el revisterio del Travian? Es el mismo día del asesinato Puede que nos sirva Y mira esto... Fíjese lo que haya escrito MC Bomber... Oye... ¿Qué pasa? Me suena ese nombre... ¡Sí! MC Bomber... Caray... Parece que... Se está pensando por primera vez... Ah... Vaya... No me acuerdo... Y ha vuelto a ser el Ganshu que todos conocemos... Llamo... Llamamos... Iba a decir... Oye amigo... Me voy a llevar prestado este periódico... ¿Vale? Quiero que analicen la letra de la nota... ¿La letra? Eh... Estaría bien tener información sobre el tema... Gracias amigo... Seguro que... Esta pista va a ser muy importante... Pues se lo entregamos a Ganshu... Y punto... Ah bueno... Y ofertas de trabajo... ¿Qué opinas de esto? Lo siento amigo... Ahora solo puedo pensar en Magi... Eh... ¡No! No en ese sentido... Quería decir... No hace falta que se explique... De verdad... Bueno... Supongo que ya nos podemos ir de acá... Ya hemos presentado todo... Ah... Sobre... Creo que... Falta perfiles por presentar... ¿Verdad? Sobre Godot... Este tipo va a ser el fiscal en el juicio de Magi de mañana... Ah... ¿Sí? Tenía en cartero un montón de casos más importantes... Y los ha aparcado todos... Solo por enfrentarse a ti amigo... ¿Por qué te entra tantas ganas de verme fracasar? Atraves mucho la tensión... ¿Sabes? En el mal sentido de la palabra... Muy bien... Y acerca de... Magi... Eh... Eh... ¿Ha ido a ver a Magi? ¡Claro que sí! Pero yo... No pude consolarla... Las... Las palabras no son muy fuerte... Ah... Sí... Supongo que estaba un poco deprimido... Al final Magi... Tú fue la que me consoló a mí... Es genial tener a alguien con quien hablar... No tendrá que haberle animado él... Bueno... Y sobre Armstrong... Este... El chef de Treviar, ¿no? ¿Sabes lo que me dijo ese chef? ¡Oh la la! ¡Su cuerpo está lleno de toxinas! Y después me dio esta botellita... ¿Qué hay dentro? No lo sé... Pone en ebro en la etiqueta... Me ha recetado un baño diario... Con unas cuantas gotas de esto... ¿Recitado? Sí... Verás... Hay algo en esa mujer... Digo... Ese hombre... ¿Eh? ¿No puede dejar de pensar en él? ¡ÓYETE HOMBRE! ¡Es de eso nada! ¡No es mi tipo! Lo que no puedo dejar de pensar... Es que... ¿Qué tiene que ver... Algo que ver con este caso? Parece que sabe algo más... Sobre ese chef tan encantador... El chef encantador... ¿Qué es lo que le llama la atención del chef del Treviar? Mmm... No es fácil de explicar... Es probable que ese tipo no tenga nada que ver con el caso... Oiga inspector... ¿No iba a contarme todo lo que necesitase saber? Bueno... Sé algo... Pero es un cotilleo... Soy en mucha importancia, ¿sabes? Mira... Haz lo siguiente... Vete al Treviar e investiga el lugar por ti mismo... Y si descubres algo sospechoso de ese tipo... Me lo cuentas, ¿vale? Eh... Parece que no tengo otra opción... Pues voy a investigar al chef y al Treviar... Luego informaré a Gamchu... Pues ahora sí... Tengo que ir precisamente... Al Treviar... Vamos ahora sí... Ahora sí pasan cosas... Seis de enero... Treviar... El olor a flores es tan fuerte... Que me está variando un poco... Ah... Eh... Hola... ¿Quién era? Una clienta? Me dio un aspecto un poco siniestro... Ah... Bienvenido... Bienvenido... Caray... Que vos tan bonita... ¡Ah! ¡Eres tú, Nick! ¡Maya! ¿Y bien? ¿Cómo me ves? Mmm... Quizá deberías dejar de ser medio... Quizá... Pero si el camarera me aburre un poco... De hecho... Eres mi primer cliente... Pero entonces... ¿Quién era la mujer que acabo de ver? Bueno... Si has venido aquí es porque quieres comer algo, ¿no? Mmm... La verdad es que tengo hambre... Mmm... ¡Maya! Bueno... Creo que esta es como... No sé si llamarlo fanservice... Pero... En fin... Camarera... ¿Te gusta tu nuevo trabajo, Maya? No pensaba que ser camarera fuese tan duro... Hay que tomar notas de los clientes... Llevar la comida... Servir café... Cobrarles... Todo... Eso si tuviéramos algún cliente, claro... Sí... Es un restaurante muy agradable... Lástima que no venga gente... Y no te olvides de la camarera más mona de la ciudad... Mira mi sonrisa... Déjame una propina... Ay... Cosita... Bueno... En fin... Almuerzo especial... Oye Nick... ¿No vas a pedir nada de comer? El almuerzo especial de hoy es rico, rico... O eso dice el chef... ¿Cuánto cuesta? Es el especial doble T... Cuesta 20 dólares, claro... ¿Especial doble T? Creo que paso... Me parece un poco caro... ¿Cómo? ¡No puedes! Venga Nick... Quiero hacer camarera todos los días... Quiero llevar platos y manejar la caja registradora... ¿Por qué no limpias los baños? Así te entretienes... Puede que más tarde... El almuerzo... ¡Ah! Buena lección señor... No, no... Yo... ¡Cocina! ¡Marchando al almuerzo especial! ¡Con todos los extras! ¡Bebida, ensalada, postre y regalo! ¡No! ¡No quiero tantas cosas! ¡Un momento por favor! Maya está muy metida en su papel... ¿Cuánto cuesta ese almuerzo especial? 20 dólares... ¿Eh? Pero con la bebida, la ensalada y el postre... Sube a 45 dólares... ¡Eso es mi billetera llora! ¡Oye! ¡Espera Maya! ¡Levanta por noche a esperar señor! ¡Aquí tiene su almuerzo especial energético deluxe! ¡Vaya! Un plato con sabor a langosta y fregando de oreja de mar... ...con una bebida grata balsámica... ¡Bon appetit! Eh... ¡Gracias! ¡Vamos Nick! ¡Pruébalo ya de una vez! ¡Langosta eh! Bueno, vale... ¡Para adentro! ¡Uy! ¿Y bien? ¿Tienes hambre Maya? ¡Me muero de hambre! ¡Pues toma! ¡Come! ¡Te lo regalo! ¡¿En serio?! ¡Uy! ¡Y más vale que dejes limpio el plato Maya! ¡Que no tengo una fábrica de hacer dinero! ¡Me acabo de acordar que tengo que ir a limpiar los baños! ¡Oye! ¡Nunca he visto a nadie tener tanta prisa por limpiar los baños! ¡Ok! ¡No! ¡Si! ¡Limpiar los baños! ¡Si! ¡Con una solución bastante ácida y de olor bastante peculiar! ¿Cómo lo hará este tipo para que un plato tan bueno sepa tan mal? ¡Oye Nick! ¿Quieres echar un vistazo a la cocina? ¡La cocina eh! ¡No es mala idea! ¿Y por qué tengo que hablar de la cocina y no simplemente ir a la cocina? ¿Te acuerdas de lo que dijo Maggie? ¡En la cocina puede enterarse de todos los secretos del chef! ¡En la cocina! ¡Yummy yummy! ¡Oye espera Maya! ¿Qué pasa esa? ¡Estoy bien ocupada! ¿No me vas a enseñar la cocina? ¡No puedo! ¡Ya me gustaría encontrar una pista y presumir de ella! Tendré que inspeccionar la cocina yo solo. Pues... ¡Si! Solo. Esta parte es un poco de relleno la verdad ¿no? Porque... Esto... Diálogo y ya está. Y después para la cocina. De un aspecto bastante de casita de campo ¿no? Travian. Cocina. ¡Aquí está! La famosa cocina de Travian. Ya también es la primera vez que entro. Aquí hay una atmósfera un tanto extraña sin duda. El señor al restaurante volverá pronto así que tenemos que registrar la cocina ya. Muy bien. A ver. Todo lo que podamos encontrar. Por cierto ya vi lo que tengo que... Lo que tenía perdido. Ven acá. Sonata que estamos en un restaurante francés. Muchos oriños desconocidos para mí. Mira Nick. Aquí hay... Salsa de ostras. ¿Qué es eso? Creo que se usa en la cocina china. ¡Ay! ¡Mira! Sobre la encimera. ¡Mi Magatama! ¿Qué hace aquí? ¡Ya! ¡Qué raro! ¡Curioso! Muy bien. Creo que ya examinamos toda esta parte. No dirá algo nuevo ¿verdad? Sabes que tenemos un restaurante francés. Hay muchos condimentos raros. Sí. Creo que leí esto. Tarta de que... Creo que decía cosas malas. Pero en fin. Ya me las salto. Hasta luego. ¿Y ollas? Mmm. 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 ¿Qué bien huele? Algo estar viendo en esa olla. ¿Qué? A ver qué respondo yo a eso. Y... Bueno. En fin. ¿Y esto? ¿Un tocador? ¿Qué espejo tan grande? ¿Seguro que pasan las horas de mirándose en él? Hay un libro sobre el tocador. Poemas nocturnos por Cloris Armstrong. No es lo que dice... Lo que se dice un premio Pulitzer, eh. Parece una colección de poemas escritos por el chef. ¡Poemas! ¡Genial! ¡Llame una! Y pronuncialo con tu mejor acento francés. Pon el sentimiento. ¿Vale? Eh... Vale. Este mismo. Se llama Printemps. Ellos eran dos como actores en una película. Su café se enfriaba. Se conocieron demasiado pronto. Aquella triste mañana de domingo en una cafetería. Toma tu último sorbo de café. Y te diré lo que haré. Mentiré. Debo hacerlo. ¿Y esto? Un poema, por lo visto. ¡Qué raro! En fin. ¿Y esto de abajo? ¿Qué es esto? Parece un cofre de tesoro o algo así. ¡Caray! ¡Mira cuántas botellitas! Son aceites de aromaterapia. Hay tantos que no caben dentro del cofre. A ver. Uno, dos... Nada, nada. 8, 99, 100. Son todos iguales. Eh, un momento. ¿Qué pasa? Hay una botella distinta a las demás. Pues eso es verdad. Y además no lleva etiqueta. Y... No huele nada. ¿Qué será el líquido del interior, entonces? Ney, deberíamos llevárnosla. Fíjate en cuántas botellas tiene. No echará una en falta, ¿verdad? Bueno. Pues... Para mí. Un acta de juicio. Pues bueno. Vamos atrás, entonces. Y... Creo que no me queda nada por examinar. Creo que no me queda nada por examinar. Nada, 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 nada. A ver. Esto ya lo examiné. Esto ya. Esto también, también. Nada. La mesa. Las ollas. Nada por examinar, entonces. Pues nos vamos a otra parte, supongo. Joder. Vale. Creo que ya tengo las cosas adecuadas para presentarle al viejo, ¿verdad? Vamos a... Allá. No, no, no. De hecho, creo que tenía algo que ocultar. Mmm. Plaza Vitamina. Mmm. El anciano ya no está aquí. Vaya, tengo varias preguntas pendientes que hacerle. Pero algo ha aparecido aquí, eh. Y llama bastante la atención. Un scooter, eh. ¿Qué lo habrá dejado en medio del parque? El guardabarros y el faro están rotos. Supongo que habrá tenido un accidente. Está hecho polvo. No sé cómo voy a alargar eso. Oye, ¿qué demonios haces con mi moto? No, no, no. Yo solo... Estabas tocando mi moto nueva. Eso es lo que hacías. ¿Moto nueva? Parece más bien antigua. ¿Qué vas a enterar? No, no fui yo. Yo solo pasaba por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿quién ha ensuciado a mi sillín, eh? Ay, ibas a pillar. Te enteras. No, no. Espera. No soy una paloma, así que no pude ser yo. ¿Te crees muy listo, eh? Te voy a dar tal paliza que pensarán que te he pasado un tren por encima. Uh-oh. Andate con ojo. Esto no se acaba así. Búscale a un buen abogado y te sacaré toda la pasta que pueda. ¿Eh? Lo cierto es que yo soy abogado. ¿Qué has dicho? Soy Fenix Wright, abogado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Fenix Wright? ¿Dices que tú eres Fenix Wright? Eh, sí. Soy yo. Sí que eres listo, eh. Porque yo soy Fenix Wright. ¡El único inigualable! ¿Cómo? ¡Fuera de mi camino! ¡Me largo! Se ha ido. No puede ser. ¿Ese tipo era mi doble? ¡Si no se parecía nada a mí! Voy a tomar notas sobre el scooter. Pues... ¿Qué... ¿Qué loco tiene que hacer como para confundirlo conmigo, güey? Eh, patético. Ah, es usted. ¡Oh, niñato! ¡Que me temenas un poco! ¡Y te quedas como una palomita temblorosa! Ha estado ahí todo el rato. ¡Esta madre en la de esa fresa! Pensando en mis cosas. Más bien, espiando las mías. Mmm... Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a presentarle... Eh... ¡Ah, sí! Sí, era eso, ¿verdad? Decía presentarle el Magatama para... Perdón, me estoy adelantando. Creo. Es que me acuerdo de unas cuantas cosas, pero eso. Habitualen entró bien. ¿Es usted cliente habitual en ese restaurante, señor? Es que no entiendo por qué va tanto si el sitio no le gusta nada. ¿Señor? ¡No! ¡Las palomitas tienen hambre! ¡Jejeje! ¡Tomen, tomen! Efectivamente. Lo sabía. Ese anciano nos oculta algo. ¿Qué será? Pues... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y vamos a ver qué es lo que oculta este viejo. Toma ya. A ver, respondeme unas cuantas cosas, boludo. Oh, en fin. Habitualen entró bien. Es hora de que me cuente toda la verdad. ¿Por qué es cliente habitual en un restaurante que oiga tanto? ¡Qué pregunta! La gente solo va a los restaurantes por una razón. ¡A comer! ¿A comer? ¿Esa es toda la verdad? ¿Qué quieres decir? Dudo mucho que usted vaya a ese restaurante por su comida. ¡Oh, coso insolente! ¿Cómo te atreves a acusarme? ¿Tienes alguna prueba? Estoy seguro de que ni usted ni nadie iría a ese sitio por su comida. Eh... Porque la verdad es que... Sabe fatal para costar 20 dólares. Bien dicho acá. La prueba está sobre la mesa. O más bien, en el almuerzo. ¡Es el especial doblete! La comida del especi... del... Perdón. La comida del Trevian es espantosa y muy cara. Te equivocas. Es barato. ¿Eh? Soy rico. Residí una herencia cuando era joven. Sí. Estoy podrido de dinero. No he trabajado en toda mi vida aparte de darle a comer a las palamas. ¡Qué tontería! El sabor es otra cosa, pero el precio me trae sin cuidado. O sea, que dice que usted que va a comer allí solo porque le sobra el dinero. ¡Exacto! Tengo tanta pasta que se podría sonarme en la nariz con billetes. Me temo que eso es mentira. ¿Qué? Usted no tiene ni un centavo. Está arruinado. ¡Ah! Entonces... ¿Por qué estaba ojeando una revista de ofertas de trabajo? ¡Toma ya! Esto es suyo, ¿verdad? ¡Mi revista! ¿Qué hace un rico jubilado buscando trabajo? Yo... ¡Ah! ¿Y qué? Sí, buscaba trabajo. Estaba comprando... Estoy comprando muchas cosas. ¡Necesito líquido! ¿Ah? ¡No voy a ese restaurante a comer! ¡Sólo voy a tomarme un café chino! Un capuchino, quiero decir. Bueno, ¿y cuánto cuesta un capuchino así? ¡Ocho dólares! ¡Madre mía! Los ganos de ese café deben ser de oro macizo. ¿Qué problema tienes? ¿Crees que los pobres deberían beber agua del bifo, no? ¿Es eso? No, no. No es eso. Me preguntaba si ese café es tan bueno. No, no lo es. Pero... Pero... ¡Sí! Él necesita y periódicos gratis para leer. ¿Periódicos? ¡Eso es! En el caso no quieren que me quede, así que voy allí. Lo siento, señor. Pero en el Javier no tienen periódicos... Cos... Mmm... ¡Ay! A ver, a ver... No, 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 no. Entonces tengo que... De veras que lo tiene Gamsho. No, todavía no tengo pruebas suficientes. Debería investigar y reunir más pruebas antes de volver a intentarlo. Mmm... Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Tenemos que entonces ir con Gamsho. Ah, entonces sí. Debe tenerlo... Listo. Por como se dan los eventos. Supongo que... Si voy ahora con Gamsho. Debería tenerlo todo bien. Departamento criminal. Y... Efectivamente. 6 de enero comisaría. Departamento criminal. Y acá parece que lo vamos a dejar. Porque ya estoy... Eh... Alcanzando una meta de tiempo bastante importante. Así que... Bueno. Nos vemos en un rato. Seguimos con los eventos del 6 de enero. Hasta... Creo que dentro de un... No sé. Una horita o dos. De cuando suba este vídeo. En fin. Se me cuidan hasta el siguiente capítulo de Phoenix Wright y Saturn. Y Trials and Tribulations. Hasta la próxima.